preciosos y preciosos de mexico bienvenidos a un vídeo donde me encuentro con un pinche asiático que de verdad es un dolor de huevos tuve que sacar el lanzagranadas tuve que darle en su madre y de verdad aunque fue una partida complicada porque así es el poder mexa fíjate que este mapa no sé tú pero a mí me gusta cuando no hay catedral y además no hay lugares altos y por eso luego me fue a tirar la grove ya viste la mini tirolina ahorita voy a quemar las pesitas de mí ay pinche tieto me cagan pero eso quieren eso quieren va a salir el pinche del lanzagranadeo ya ponme las pinches data de verdad wey que wey yo estoy aquí en D ahora a cubrirte 11.000 tu cubres, quien cubre tu no? ya, 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 viste esa muy buena estrategia viste la torreta, ya viste la torreta pues si la puse yo no fui yo ah, pues ahí viene la torreta mía hola es que no me gusta ser el granadero de la vida ahí hay dos monedas en el cajero Ya no Oye B no? A B si Creo que esta aqui bien explicado Creo En B Depositivo 5 no mas T si depositivo 5 el puto Muerto Ven Ay puto chino Los odio wey Con toda mi alma wey Uy si habia una de 17 en el otro Cajera wey Esta una de 10 wey 17 10 wey traen chato wey Pero ya no estan aqui los ojos Y su cita va a llegar a D Esta te alcanzo esta te alcanzo Trae 7 Trae 7 Trae 7 Pon tu torreta wey Esta puesta Esta a nivel de Trae el trasero Visible invisible Muerto muerto trae un chico de varo Trae varo trae varo Tenemos compa ligero Tenemos compa ligero tambien trae lana Stop Bounce Bounce Tranquilia ¡Gorto! ¡Ya se wey! ¡Baja! ¡Ya me mataron! ¡Me mataron a las putasas! ¡Ay, buena, gordito! No, sí vi, pero es que justo te ibas corriendo con un buen y yo me... Atrás de sí tenía dos morados, me tenía que quedar sí o sí. ¡Ay, wey!